Estaban nerviosos muchos de los chicos, estaban llorando porque fue una situación fea que no estamos acostumbrados. Si han habido hechos de decirte sale un profe y le robaron el celular, le apuntaron, pero nunca nadie se había metido a la escuela y habían disparado. Lo agarraron al profe, dispararon en la dirección, le pegaron, apuntaron a una de las profes que salió, una de las preceptoras que salió a pedir por favor no te robes las cosas de la escuela. ¿Le apuntaron a esa preceptora? Le apuntaron a esa preceptora y le dijeron callate o te mato. Un grupo de alumnos se escondió, unos subieron las escaleras, se esconden en un curso, se encierran con unas preceptoras. Otro grupo de alumnos que estaba acá abajo también se esconde con una profesora, apagan las luces y se quedan quietos. La directora agarró a una chica, se metieron al baño a esconderse, lo que robaron en definitiva es la mochila de la directora donde estaban los documentos importantes, estos cheques firmados porque justo se le estaban por entregar abonos a los chicos. Es un horario cerca de las 11 de la noche en donde hay justo clases de consulta, no es un horario que justo está de recreo. Hay justo chicos que estaban en clase, sí. Es feo para los chicos que son dos cuadras que tienen que ir hasta la parada del micro. En esas dos cuadras a varios le han robado todos los años, pasa lo mismo y todos los años pedimos a alguien que esté custodiando. Porque aparte de eso, influye en que los chicos dejen de venir, muchos chicos han dejado de venir por ese mismo miedo. Y esto es una escuela de adultos y ellos vienen por voluntad, no es un secundario en donde se los obligue. Entonces perder un alumno que realmente quiere terminar y que venga por voluntad, que no venga por el miedo, eso es lo lamentable. ¡Gracias!